Vamos a estar un ratito con Adolfo L'Oreal, lo hemos traído como psicólogo, no como político hoy. Claro. ¿Eh? Hoy como psicólogo. Vamos a ver si lo dividimos. ¿Cómo? Como un caso de doble personalidad. Claro, bueno, no, no. Cambia el chiste. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Adolfo, llega esta época del año, hay balances, nunca llegamos a hacer todo lo que teníamos programado. Un año particularmente difícil, todos son difíciles, pero este año no podemos negar que realmente está siendo complicado. ¿Qué percepción tenés vos? Mira, la percepción que tiene uno es en parte una experiencia personal y en parte, bueno, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, por el carácter del trabajo, donde a diario tanto en la asesoría pericial te encontrás con un montón de compañeros de trabajo y de gente a la cual asistís. Cuanto más con el trabajo de la tarde en el consultorio, donde cada persona viene con su historia, entonces trabajás desde jóvenes hasta ancianos, que están de alguna manera articulados, emplazados en determinados lugares de la comunidad, y entonces tenés como una temperatura de lo que le pasa a la gente en la calle, diríamos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y cómo juega eso, lo social, con la vida individual? Y a mí me parece que de algún modo, digo, esto no es nuevo, siempre lo social juega lo individual, el ser humano es producto de lo social, nosotros no somos ajenos, no somos solamente un hecho de la familia, digo, la familia es un hecho de la cultura, entonces todo lo que pasa en la comunidad influye. Ahora, si vos me preguntás de qué manera me parece que influye más, yo creo que como en una imposición de una inmediatez y una fugacidad que hace que se generen, si querés en términos de cuadros clínicos, muchos estados de ansiedad, digo, vivimos como en un estado de aceleración permanente, donde la noticia de hoy, que es tremenda y no sé qué, y parece que el mundo se viniera abajo con esto, mañana ya no existe. Y esto así sucesivamente. Y entonces hoy nos preocupamos y entonces encontramos cantidad de programas y las redes, dicen, y dándole importancia a algo que en 24 horas perdió toda importancia, es más, desaparece del campo conceptual. Querés la más fuerte, digo, hablábamos del G20 y el G20 y el G20 y el contra G20 y tuvimos un fin de semana y el lunes esto pasó a la historia, digo, cae así automáticamente porque hay una nueva noticia. Entonces, ¿qué hace esto? Hay un autor que se llama Bausman que habla de la sociedad líquida, dice que se van generando como lazos, como vínculos, como formas de estar en la vida que de alguna manera se corren, se diluyen como el agua. Nosotros venimos, digo nosotros, yo soy mayor que ustedes, pero venimos de un tiempo en el cual era tan importante el para toda la vida. No es esta cosa que de alguna manera uno hacía algo y eso tenía una estabilidad, una presencia. Desde los vínculos afectivos hasta las noticias, pasaba algo y esto era un tema durante un tiempo. No, ocurría algo en el pueblo y este tema nos tenía durante seis meses ocupados. Bueno, ahora todo se escurre como el agua. Y entonces los periodistas dirán, ¿y cuál es el problema de esto? Digo, ¿qué problema hay en que se escurra como el agua? Bueno, para nosotros la dilución del sujeto, vale decir, el peligro de la desaparición de la persona, ¿no? Esta inminencia de un tema a otro, una situación a otra, el cambio permanente de una manera así tan vertiginosa hace que se corra riesgo de dilución, de deformación, de confusión, de lo que nosotros podemos pensar como la estructura de la persona. Pero la vida misma es un cambio, permanente. Sí, sí. Lo que pasa es que ese cambio, eso es cierto, lo tenés sencillamente hasta en el ciclo vital, decirme lo mismo, el niño que el lactante, que el escolar, que el niño del final de la escuela, adolescencia, adultez, claro que es un cambio. Pero hay un tiempo para procesamiento. Es como cuando, a ver, se me ocurre que es como cuando uno come, ¿no? Vos comes algo y necesitas un tiempo para digerirlo. Entonces parece como que no hubiera tiempo psíquico para digerir. No hay tiempo psíquico. Piaget habla de, Piaget es el gran científico suizo de la inteligencia, ¿no? Quien mejor diagnostica la inteligencia, que sería la forma en la que estamos en la vida. Digo, la inteligencia es lo que nos permite pensar un mundo, saber que estamos ahora aquí y no creer que somos Napoleón Bonaparte, ¿no? Esa es la inteligencia. Digo, ¿cómo nos situamos en la realidad? Él hablaba de un doble mecanismo, dice que de alguna manera y en cada instante de la vida, desde el momento del nacimiento, asimilamos algo. Asimilamos es incorporamos algo a nuestra cabeza y luego nos acomodamos. Entonces, hoy recibimos un impacto, pasó tal cosa en lo social, ocurre tal situación, o pasó tal cosa en casa, ese cambio que vos decís, entra un cambio. Digo, bien, hay un tiempo para acomodarse a eso, para bien o para mal, para mal digo hasta para la elaboración de una pérdida, para la elaboración de un duelo, para ese cambio, ese cambio necesita un tiempo. Digo, lo que pongo como en signo de interrogación y digo, se escucha a menudo en ese nivel de ansiedad que se genera cada vez más, es, parece que no hubiera tiempo para asimilar. Con lo cual uno, si sigo la metáfora de la comida, digo, nos vamos a indigestar. Adolfo, ¿es bueno hacer balances? Viste que diciembre es un mes de balances en todo sentido. ¿Es bueno hacer balances? ¿Es frustrante? ¿No lo es? Y a mí me parece que, dos cositas por un lado, me parece que los seres humanos nos ordenamos en tiempos y espacios, de alguna manera esto ubicamos, nos acomodamos en un espacio, en el lugar, pero también hay un tiempo, hay una mañana, una noche, hay un inicio de año, un fin, el inicio de la semana, cumplí 50 años, digo, hay el tiempo que nos ordena. Entonces tenemos ciclos, ¿no? Entonces termina el año, se inicia el año, empieza la semana, termina la semana. Eso es un ordenador, es necesario. Y a mí me parece que cuando se produce ese ordenador, también de alguna manera revisamos cómo vamos en la vida. A mí me parece fundamental, creo que es absolutamente necesario y tiene que ver precisamente con ese proceso de desarrollo del yo. El desarrollo del yo es que cada uno de nosotros sepa más o menos qué está haciendo en la vida. Digo, me parece que de esto se trata, digo, tenemos la bendición, la suerte de estar en esta vida y entonces uno se apropia de esa vida y hace algo con ella. Y entonces cuando uno pasa así vertiginosamente, sin poder pensar, invadido por una cantidad de situaciones que cambian y que se diluyen, corre el riesgo de... ¿Cómo se escucha en la clínica esto? Yo no sé cómo llegué acá. Hace 30 años que trabajo en tal lugar y yo no estoy bien ahí. O estoy viviendo con alguien a quien no amo hace 20 años. Digo, esa es la confusión, esa es la dilución. Digo, que uno termina como, se llama como haciendo semblante, como vivíamos en la calle careteando. Digo, tiene una imagen, pero detrás de esa imagen no se sabe lo que hay. Entonces vos me decís, ¿para qué sirve el balance? Para tomar conciencia. Para apropiarse de esa vida, para decir, a ver dónde estoy, a ver cómo fue este año, qué cosas me había propuesto, y las logré, no las logré. O puede haber frustración en todo caso, no llegué. Pero no hay desapropiación. Digo, yo puedo estar frustrado con algo, no alcancé tal situación. La situación económica no dio, o el país está difícil. Entonces esto es una frustración. Pero yo tengo clara mi posición frente a la vida. Yo sé que quiero esto. Me encanta esa mujer, yo quiero vivir con esa mujer. Bueno, no llego, no me da bola, pero yo tengo claro mi objetivo. La posición del yo es clara. Que después se dé o no se dé, es una cuestión de... Que a veces ni siquiera depende de uno, es dialéctico. Depende también de la relación con el otro, de la relación con el mundo. Entonces a mí me gusta, me parece que es interesante esto de hacer balances, porque el balance es como si uno volviera a revisar su atallé, como si uno volviera a mirar su guardarropa, su placar, ¿no? Vuelve a mirar su casa y dice, bueno, a ver cómo estamos, qué tenemos que hacer. Reacomodar la estantería, digamos. Claro. A mí me da apropiación. Me da como que uno se apropia de uno cuando uno hace balance. Ordena la estantería, es real. Lo otro es, eso está ahí. Y lo ves, vos sabés que eso se escucha mucho en la clínica, ese proceso de ajenitud, esto de la cantidad de gente que vive una vida que le es ajena. Que no es como quiere. Porque yo puedo decir, no se dieron las cosas como yo quería, pero yo las peleé. Digo, yo me siento muy yo, muy dueño de mi vida. Que haya podido o no, que haya alcanzado o no, es otro factor. Ya no dependía a mí. Lo malo es cuando... ¿Y yo dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando me casé? ¿Cómo hice esto? Adolfo Lorial está con nosotros y ya tenemos que ir cerrando. Yo le pediría algún consejo como psicólogo... Fundamental. ...para esta época del año, ¿no? Ya lo ha dado, ¿no? El hacer balances y el por qué conviene hacer balances para apropiarse, dijo. Qué miedo también da hacer balances, ¿no? Seguramente. Digo, desde este punto de vista. ¿Qué consejos podrías darnos? Viste que ahora dicen tips, más que consejos, ¿no? Para vivir el mes de diciembre con la mayor paz posible, pero que a su vez nos sirva justamente para esto que decías, para apropiarnos de lo que queremos ser y no de lo que somos. A mí me parece que, haciendo una síntesis, que es muy bueno que estemos muy en contacto con el mundo que nos rodea, ¿no? Esto de estar atento a las noticias, de saber qué es lo que ocurre, estar informados. Pero creo que así como estamos informados, tenemos que darnos a diario instantes de intimidad, ¿vale? decir que es importante que cada uno pueda conectarse con un interior. Cuando quiera, son los 10 minutos que te estás dando una ducha, es cuando saliste a hacer una caminata, ¿sí? Es un momento en el día, no son 24 horas de estar pensando en uno, no es quedarse encerrado en el ombligo, es yo miro la fuera, escucho la realidad, pero tengo a diario un rato en el cual me pongo a pensar quién soy yo. Digo, puedo entrar, puedo hacer silencio y pensar quién soy yo. Esa es una situación, es necesario un espacio de intimidad. ¿Qué es ese espacio de intimidad? Como me relaciono con mi pareja, me relaciono con mi amigo, yo tengo que estar relacionado conmigo. Hay gente que no se relaciona consigo misma, que cuando se queda sola, prende la tele, pone la radio, se pone a correr a jugar a cualquier... Digo, tiene que distraerse porque tiene terror de encontrarse consigo misma. Entonces, es imposible que podamos construir una vida que nos resulte auténtica y tener una posición en relación a lo social de cierto compromiso si uno es ajeno a uno. Entonces, la primera cuestión es, démonos un momento para entrar en intimidad con nosotros. La segunda cuestión que a mí me parece fundamental es que intentemos hacer algo como comunidad para apaciguar y para generar una sociedad de confianza. Estamos perdidos, perdidos, si seguimos en una comunidad donde parto de la desconfianza. Cualquier, lo ves todos los días, cualquier situación que se proponga del partido que quieras, automáticamente genera como reacción, eso no porque eso es malo. Va a decir que yo parto de la desconfianza. Yo digo, vamos a hacer un programa ahora, la propuesta para cómo va a trabajar. No, represión, no sé qué. Entonces, automáticamente pienso que el policía va a salir a matar. Digo, entonces estoy suponiendo una gente que sale con la... Digo, lo supongo al otro malo. Escuchaba la vez pasada en Finlandia, ellos dicen que la sociedad se basa en la confianza. Los lazos sociales se basan en la confianza. Nosotros nos relacionamos. Yo parto del bien, yo creo que puedo confiar en... Acá no se puede confiar, estamos en una situación donde no se puede confiar. Acá digo, no es solamente Argentina, lo escuchamos esto en los noticieros franceses, lo escuchamos en Italia, lo escuchamos en los países del centro de Europa, digo, y en otros lugares también. Digo, se parte de la desconfianza entonces. Intimidad y establecer confianza. Y el establecer confianza es en un pacto de palabra y de verdad. Digo, yo doy una palabra y trato de sostenerla en el terreno de la verdad. Adolfo, clarísimo, como siempre. Gracias. Varios mensajes con una palabra en común. Placer. Es un placer escucharlo a Adolfo Loreal. Muchas gracias. Capaz que antes de fin de año volvemos a redondear un poquito. Y valdría la pena, cómo no. Sí. Valdría la pena. Sí. Digo, para no decirle ahora a la gente que tengan una Felice Fiesta. No, no, no. Vamos a recordar. Es muy temprano. En medio temprano, dice que arrancamos en el desayuno ya con el Felice Fiesta, nos faltan 20 días. Nos vamos a volver a encontrar. Gracias, Adolfo. Muy amable. Gracias a ustedes. Adolfo Loreal, charlando con nosotros. Licenciado en Psicología. Bueno, siempre vale la pena escucharlo. Como bien dicen varios...